Rubén, gracias por tu tiempo, sabemos que, bueno, recién llegás al club, a la institución para, bueno, poner ya a trabajar al equipo. Está el Viento Sonda, que por supuesto a todos apremia. ¿Cómo está la situación aquí con Dante Luna, con Ricardo Aguilera, Jesús Conti te saluda? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Y bueno, buenas tardes para todos los oyentes ahí y a toda la gente de Línea de Cuatro. Te vamos a utilizar de periodista apenas un ratito. ¿Qué nos podés contar del viento? ¿Cómo se está? Porque, bueno, obviamente que depende mucho de eso, ¿no? Sí, meteorólogo, del clima sería en ese caso, no deportivo. No, 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 hay viento fuerte, hay un viento fuerte, ya acá ya se ha levantado, veníamos de allá de lo que es el centro y es como que pasó un viento más fuerte y ahora se ha calmado un poco. Así que está un poco mejor. Bárbaro. O sea que... Sí, sí, sí. No, 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 te escucho. Hemos decidido, bueno, nosotros no suspender el entrenamiento ya que había la posibilidad de ir a un gimnasio o utilizar la cancha cerrada de acá del club. Porque también tienen la otra cancha de hockey en el camping, pero bueno, acá tienen la cerrada que está atrás del arco y bueno, ahí vamos a hacer el entrenamiento de hoy, así que... Sí, preguntarte por el otro viento sería decir, bueno, que hoy hay ráfaga de 150, 200 kilómetros, porque en definitiva me imagino que la institución está convulsionada por los últimos acontecimientos, ¿no? Sí, justamente ayer fue la presentación mía y fue justo cuando se reunieron dirigentes, jugadores para presentarme a mí después de lo que pasó. La verdad que yo creo que ninguno, ni tanto los hinchas, ni los dirigentes, ni los jugadores se sienten orgullosos por estar en la noticia por algo así. Pero bueno, es lo que nos tocó, es lo que les tocó a ellos pasar ahora, también les ha tocado estar en una final y dejar una muy buena imagen a nosotros que la vimos de afuera. Llegar a la final con Unión, llevar mucha gente, de afuera se vio una institución que llega a una final, los jugadores con un lindo equipo, un buen trabajo de Cristian Molini y su cuerpo técnico, de los dirigentes. Obviamente, pero aparte, obviamente nosotros no te vamos a preguntar por algo que ni no sabés, pero hay cuestiones que me parece que sí van a tener que ustedes trabajar sobre la estructura del equipo. Y es un poco, bueno, esta ansiedad que por momentos termina en nerviosismo y que por momentos termina en esto, ¿no? Lamentablemente en Gresca. Me parece que hay que hacerles entender a muchos jugadores que esto es fútbol, que no es la vida y la muerte, que obviamente hay cosas importantes que se juegan, vos las sabés más que nadie. Pero que bueno, la intensidad y todas estas cuestiones que se está viendo en el fútbol, bueno, tiene un límite, ¿no? Y yo creo que parte de gran responsabilidad de hacer entender esto tienen que ver ustedes, que son los técnicos, por su experiencia vivida, pero también por eso, ¿no? Por su condición de técnico, ¿no? En general, hablando. Sí, sí, sí. Hoy me toca hablar por algo que, bueno, justo yo no estuve, ¿no? Pero sí puedo hablar por lo que se viene viviendo en el fútbol de San Juan, porque esto no es algo nuevo y del único club que ha pasado. Hoy ha sido a Verastán y Ciudadavia, la verdad que fue un hecho no lindo para nadie, pero sabemos que esto ha pasado también en otros lugares, en otras canchas. Aquí nadie está afuera. Y la verdad que somos culpables todos, todos los que formamos el fútbol de San Juan, porque todos sumamos para que a veces el fútbol, en vez de ser bien jugado, de ser transparente, todos queremos jugar a ver quién es el más vivo, a quién es el que puede sacar ventaja con su equipo al otro, los jugadores también lo viven muy, muy, hay veces en vez de prepararse para ganar, jugar bien y llegar lejos, que es la forma, también en no querer quedar de menos, de menos, como quien dice, más guapo, menos guapo, y es el paso equivocado. Pero no es solamente acá, creo que es en todos los clubes, y lamentablemente es algo que pasó ahora, que se va a tener que corregir, se va a tener que corregir con todas las instituciones, porque hoy seguro a Verastán y Ciudadavia van a ser los que están en el ojo de la tormenta, pero si no ajustamos entre todos los dirigentes de todos los clubes, los técnicos de todos los clubes y los jugadores, y los hinchas también, porque los hinchas tienen que colaborar desde afuera, desde su lugar de espectadores, esto no va a cambiar. No, 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 por supuesto. Esperemos que sumemos todo, por eso me pareció muy bueno esto de hacer una clínica, creo que mañana algo me habían informado. Exactamente, 20, 30 horas. Una, 20, 30 horas, ahí vamos a estar, no solamente para escuchar, para aprender, para colaborar, para lo que sea, porque es lo que queremos todos. A mí hace poquito, si hay algo que vamos a decir, Rubén, sacando de que gané, perdás, cumplás objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que te fastidia de no seguir? Y es justamente cuando pasan cosas así, en el sentido de que lo vengo viviendo prácticamente hace mucho tiempo. Me ha tocado salir campeón en una cancha, irme a la noche, y hace esto que te estoy diciendo, hace, en el 2003, imagínate, ya casi 20 años. Entonces, esto no es de ahora, no es de ahora. No, por supuesto que no es de ahora, y tampoco se va a solucionar de un día para el otro, creo que eso también... Tenemos que tratar, tratar, y colaborar, colaborar todos. Los técnicos, los dirigentes primero, pero después los técnicos, tenemos una gran posibilidad, que es guiar al equipo, no solamente a la hora de jugar, sino cómo manejarse. Tener una gran posibilidad de encontrarte con chicos muy jóvenes, que nosotros lo hemos vivido también, que querés comerte el mundo por delante, y en el sentido, tenés sueños, y tenés todo, y cuando ves que se te frustra algo, la forma de se accionar, y entonces, bueno, hay que ayudarlos para hoy, que se encuentren con lo que es hoy el fútbol de San Juan. El fútbol de San Juan hoy hay que trabajar, es muy difícil el jugador que vive del fútbol, hay que tener un plan B, y para poder hacerlo, entonces, hay que ayudarlos para que se preparen para tratar de ir a categorías más grandes. Exactamente. Para llegar. Exactamente. Yo lo he tenido, que todos lo ponemos ejemplo, el EMA más, siempre, todo lo que hemos sido compañeros de él, y el EMA, yo hasta no hace mucho, antes de ascender, estaba dudando si iba a estudiar o no, y estaban ahí peleando el ascenso, y bueno, siguió él, como en algún momento le tocó irse a jugar a Del Bono al local, o sea, habrá pasado por miles, hasta que bueno, tuvo la suerte de que él ayudó por su forma de profesionalismo, su forma de ser, de no bajar los brazos, pero más de alguna vez habrá flaqueado, y yo me acuerdo siempre esa anécdota, decirle, dale, EMA, si aflojas vos que estás ahí, a un paso de ascender, y bueno, y después en un año jugando en primera, a los dos años yéndose a un grande del fútbol de San Juan, ganando una Copa Libertadores, a los tres años selección argentina, o sea, ojalá todos puedan, pero por lo menos que guiarlos para que puedan ir para sí. Para que la oportunidad por lo menos se vea, se mire y se... Exacto, exacto, y ayudarlo, ayudarlo a decir, para que sean mejores jugadores, mejores personas, y bueno, y dejarles algo desde ese lado, ¿no?, que es la idea, y bueno, me he encontrado con este Aberastán, que ya lo venía viendo, he visto, lo firman mucho acá, un canal de acá, así que he visto muchos partidos, jugadores muy interesantes, un equipo que por algo llegó a la final, lindo, pero bueno, me tocó este momento a mí, duro, yo cuando estaba escuchando lo que había pasado, y ya me habían confirmado que tenía que venir, para serte sincero, se me cayó todo abajo, porque digo, pucha, seguro va a haber algún suspendido, puede haber algo sobre el club, pero bueno, tenemos una gran posibilidad, que también la ganaron estos mismos jugadores, estos mismos dirigentes de este club, que es ir a un federal, entonces eso te motiva, te motiva a dar vuelta de página, como lo dijimos ayer, ayer se habló, los dirigentes, le dijeron a los jugadores lo que le tuvieron que decir, los jugadores escucharon, seguro han hecho, están arrepentidos, y bueno, se hace cargo todos, porque somos, como dijimos recién, culpables todos, pero bueno, hemos decidido dar vuelta de página, y dejar otra imagen, a este Aberastán que venga, tiene que dar de aquí a hablar, porque hacen los dirigentes las cosas bien, porque es un lindo club, porque tiene una idea de juego, porque no se le va a hacer fácil a nadie ganarle, pero siempre en buena ley, lo que es adentro de la cancha, así que vamos a trabajar mucho, yo estoy entusiasmado, por más que haya pasado eso, porque bueno, es otra posibilidad, en cual a mí se me presenta, y bueno, acá junto al profe Leandro González, Jonathan Ortega, el entrenador arquero que ha estado bueno con Pelleroni, ha estado ya en el club, estamos conociéndonos, yo al profe lo conocía de Colón, no es el mismo cuerpo técnico que tuve en Colón, pero bueno, ya en el entrenamiento de ayer y ahora conversando, los veo muy entusiasmados, muy bien, me encantó el entrenamiento de ayer, y bueno, vamos a ir haciendo todo lo que mejor podamos nosotros, para brindarle a los jugadores, para que lleguemos de la mejor manera a ese federal. Rubén, dale Dante, no hay problema. Bueno, Rubén, ¿cómo te va Dante? Dante te saluda. Te estoy escuchando hablar de la charla que han tenido los dirigentes con los jugadores, nosotros como medios, como periodistas, desde el lunes, desde que este tema se instaló, o sea, fue el domingo a la tarde, pero como muchos se enteraron recién, el domingo a la noche, y esto trascendió de los medios, horas después, venimos reclamando de parte de los futbolistas, los protagonistas del bochorno, de la cancha de la Time, que tengan por lo menos, así como le han dado explicaciones a los dirigentes de su club, que tengan la, ¿por qué no decirlo? A ver, la hombría también de dar una explicación al resto de la sociedad futbolística, porque acá se ha armado un debate, toda esta movilización que hay, que se está produciendo hoy, es por esto. Que sea el desencadenante de lo que ya venía pasando, ejemplo que vos has dado, es así, han existido, pero no eran de todos los fines de semana, y no eran grescas generalizadas como la que se han visto, como de la que han sido protagonistas. Así que sería bueno que los muchachos, así como le han dado explicaciones en respuesta a los que les pagan, también se la den a los jugadores, al público, a la sociedad en general, que es la que hace una inversión para que ellos puedan jugar al fútbol. Hablando del gobierno, seguridad, salud, todos los, digamos así, actores y protagonistas de esta historia. No sé qué opinas vos. Sí, Dante, ¿cómo andas? No, sí, sí, algo que me pareció bueno, que bueno, el chico que quedó tirado, que ayer no entrenó, porque bueno, tuve la agresión de justo un excompañero mío que estuve en del ONU, vi que le mandó un mensaje, el chico de Ciudad Avia, pidiéndole disculpas. A ver, no tiene justificación ninguno... Pará, pará, pará Rubén, pará, pará un cachito, y voy a dar el argumento, porque algunos dicen, che, ¿y ustedes quién se cree que son? No, no, ¿sabe por qué me tienen a mí? Voy a tomar yo la bandera como integrante de la prensa, porque nosotros también vivimos de esto. Sí, 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 seguro. Entonces, si ustedes tampoco juegan, a nosotros nos afecta. Está el que a lo mejor le da lo mismo porque no vive del fútbol, ¿viste cómo se dice? No todo, no, yo no vivo, el fútbol para mí es un pasatiempo, es una extra, me gano un peso más. Bueno, hay gente, hay gente y mucha gente que depende de esto, los controles de Liga San Juan de Fútbol, por si no lo saben, hay mucha gente que está en una situación complicada, y esta situación le afecta, por si no lo saben. Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo te voy a contar algo, y bueno, si te doy la razón, porque, bueno, pero tenés razón, yo te cuento lo que yo viví y lo que me ha tocado vivir ayer, que los he conocido, los conozco por video, algunos por ahí juegan contra o algo. Fue difícil ayer, hicimos un lindo entrenamiento, pero los noté muy, como te puedo decir, ¿viste? Cuando están cabizbajos, como avergonzados, como preocupados, y es así, porque a uno cuando le ha tocado vivir por momentos que lo haces, por calentura, por pulsaciones a mil, y al otro día o al rato nomás, decís, te arrepentís, porque no somos gente de estar haciendo todo eso, de pelear, entonces no te da lo mismo. Yo hablo por mí cuando me ha tocado en algún momento, y te lo puedo decir con lo poco que he conocido acá a los muchachos, que son buena gente, lo que pasa es que, bueno, hay que estar en el momento, que le peguen a un hermano tuyo, con las pulsaciones, con las cosas, y bueno, no es justificar, pero también he estado en su lugar, y a alguno alguna vez nos ha tocado vivir algo así. Y sabes qué pasa, que tenés... Y no es lo, no es lo, obviamente, Rubén, y... Ellos no están, viste, que vos decís, estoy en un club, vine... Y uno cree, y uno cree todo esto. Y uno cree todo lo que nos decís, porque también uno cree que los muchachos son gente bien y demás. Lo que yo creo, lo que dice Luna, me parece que también, y tampoco es responsabilidad tuya, es más una responsabilidad dirigencial. Me parece que está bueno que entre los jugadores se hayan pedido disculpas, está bueno que entre las comisiones y los cuerpos de jugadores, y el cuerpo de jugadores hayan tenido sus reuniones, sus charlas, sus tiradas de orejas, su arrepentimiento y todo lo demás. Pero como este es un problema que ha involucrado a toda la sociedad, porque de hecho ha hecho que, bueno, se pare el fútbol y todo lo demás, uno cree que debería ser bueno también a esa misma sociedad, si no sé, che, a ver, viste cuando se entran a la cancha con una bandera, bueno, pedimos disculpas, no sé, en una conferencia de prensa pedimos disculpas, punto. Tampoco pedimos más. Nosotros estaremos también haciendo algo mal. Porque obviamente... Los entiendo y yo justamente me toca hoy estar acá y yo ya me siento, no es por ser vendiúmo ni nada, pero yo ya estoy pensando en qué hacer para que estos jugadores sigan adelante, para poderlos levantar, porque... Estás en modo naranja. ...tienen esa posibilidad. Sí, sí, porque... Claro, está bien. Está bien, así es. Ya estoy en que tenemos que laburar, conseguirle lo mejor, darles lo mejor, para que ellos puedan venir a entrenar, vienen de trabajar a entrenar, a sentirse bien. Y hablando de fútbol... Yo lo que te puedo decir, de estando ya al frente de este grupo, después de haber pasado esto que yo no estuve, pero desde ya decirle que este grupo me he encontrado con buena gente, los dirigentes el día que me reuní, que fue antes, bien, gente joven, es jugadores del club, con muchas ganas, y bueno, y después de esto, ¿viste? Es como que se les cae todo. Sí, no, y aparte, aparte, créeme que no es nuestra intención tampoco charlar con vos de temas que, insisto, por ahí, se tienen que charlar con otras personas, y está bueno, al menos, haberte escuchado tu parecer. Pero yo quiero hablar también de fútbol, porque en definitiva, este Aberastain, por momentos, juega muy vertiginoso, por momentos, tiene complicaciones en la mitad de la cancha, es cierto que hay por momentos un equipo corto de nombres, vos sabés que los muchachos dejan todo, y eso también es verdad, es un equipo que por ahí, es un tanto incómodo enfrentarlo, pero bueno, la realidad es que a la vuelta de la esquina está el torneo regional, y hay, obviamente, necesidades que cubrir y analizar en posiciones y demás. ¿Qué has podido charlar con Vargas, con la gente que, bueno, que cabeza la subcomisión de fútbol, ¿cómo has analizado este tema? ¿Has charlado algo? ¿No? Sí, 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 es un plantel corto, como decís, tiene muchos juveniles, bueno, en cuarta, entrenamos, hay muchos chicos, pero los jugadores que serían de primera, grande, con experiencia, es un equipo corto, pero, bueno, ahora, tenemos que ver, esperar a ver qué va a pasar con esto, esperar que, si va a haber sanción, y si va a haber alguna sanción, si va a ser, y ver con qué puedo contar. Según lo que pase, y según si hay algún suspendido, cuántas fechas, si va a poder jugar federal, si no, todo, yo le, vamos a tomar cada partido que queda, en preparación, en tratar de ir buscando una idea de juego, en ir progresando cada uno, con la idea que nosotros tenemos como cuerpo técnico, utilizar cada partido para, para llegar de la mejor forma al federal, y, bueno, y si hay jugadores que no lo puedan hacer, me encargaré de, de hacer amistoso, de hacer, buscar la forma, para que no, no pierdan, no pierdan la, el fútbol, porque por ahí, se genera todo esto, y vos decís, bueno, che, los que los suspendan, ya está, que no jueguen nunca más, y los crucificamos, y no, y sin embargo, yo estoy casi seguro, que ellos están arrepentidos, que son gente joven, y los que más en estado involucrados, son los más jóvenes, justamente, por una cuestión, también, que puede ser de ansiedad, de equivocación, todo nos ha pasado alguna vez, y, bueno, quiero creer que esto les va a servir de experiencia, para lo que viene, y no lo van a volver a hacer, la próxima vez que les suceda, van a, van a tratar de intermediar, si pasa, para, para calmar, y para, y para que no vuelva a pasar esto, así que esto nos va a servir de experiencia, a, a ellos, y, y bueno, laburar para llegar de la mejor forma al federal, esto, nos hemos propuesto, es así un golpe duro, han tenido, como te dije al principio, dos, dos cosas, llegar a una final, estar ahí, de salir campeón, lo generaron ellos, y, y ahora estos, que es la contracara, pero, lo que yo les decía, ahora no, no son los peores, que se tengan que ir todos, que ya, dejen de jugar, tuvieron un error, y la, y cuando jugaron la final, tampoco era, el Barcelona, como quien dice, o sea, hay que ser, mantenerse con la mente ahí, con humildad, con sacrificio, trabajo, trabajar, y, y bueno, y dar suerte de que tenemos esta posibilidad, de jugar un federal, porque si vos te pones a pensar, estarías jugando el local, después de esto, te hablo de la sinceridad, es un bajón, porque estarás esperando una sanción, el jugador encima, que está esperando, ver que se ha equivocado, no lo levantás más, así que, aprovechar esto, para aconsejir, para laburar, y, y que la próxima vez que salga, a ver, hasta, y, en el programa de ustedes, o ustedes opinen, o cosas, sea porque el club, sea competitivo, y, también se puede ser competitivo, siendo, siendo buena, buena gente, o sea, un club, que, que sea buena gente, nosotros, vamos a ir a los clubes, cuando nos retiremos, le vamos a dejar, los vestuarios limpios, creo que es algo que lo, hicimos con Colón, y lo vamos a implementar, acá en Averastain, dejar los vestuarios limpios, seguro, yo como técnico, fomentar a que el equipo sea fuerte, pero en el buen sentido, que nos hagamos fuerte para presionar, para ir a dividir una pelota, como se juega el fútbol, pero nunca acudir a, a cosas, que por ahí, si comentemos, los técnicos, de, de, de querer sacar ventaja, andar pegales sin pelota, para que lo expulsen, andar hace esto, para que se caliente tal jugador, que es calentón, y ahí se termina desvirtuando todo, ¿no? Sí, porque en definitiva, eso es mi culpa del técnico, y los jugadores que hay veces, que están tan fastidiosos, que les importa nada, pegarle una piña a uno, irse, porque, ya están fastidiados, porque están fastidiados con el club, o no quieren jugar más, entonces, no es la misma mentalidad, de un jugador que le pega una piña a uno, y no quiere estar más, y le importa nada, que lo expulsen, a otro, que quiere hacer las cosas bien, y, o que está para pelear, o que está por una final, entonces, ahí entramos en, en, en marcar cada cosa, de cada uno, donde estamos equivocados, pero bueno, a corregirlo, Sí señor, a trabajar, a trabajar, y seguramente, lo, sabemos de tus condiciones, así que, no nos cabe ningún tipo de dudas, te mandamos un abrazo, Rubén, éxitos, insisto, sabemos de, de tu trabajo, y, y también sabemos que, eh, es una institución fuerte, de, de mucha gente que uno también aprecia, eh, como lo hemos dicho acá, eh, esto no, no se trata de, todos los días, eh, viste, hacer leña del árbol caído, eh, pero creo que hay que visibilizar el tema, para que en la medida que el tema sea visibilizado, eh, bueno, se pueda corregir, porque si no, es como bien lo has dicho vos, te encontrás con un montón de, de, de agitadores seriales, en un campo de juego, te encontrás con estos problemas, los partidos que, eh, a ver, en vez de arrancar el día del partido, por ahí arrancan los miércoles o jueves, cuando se designe un árbitro, eh, bueno, y todas estas cosas que ojalá, ojalá, mañana, eh, bueno, eh, haya mucha sinceridad en esta, en estas charlas, en esta, en este ida y vuelta que se propone, eh, obviamente entre ustedes, obviamente la prensa también va a, va a asistir, eh, porque me parece que somos todos parte del problema, ojalá seamos todos parte de la solución, te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, y ojalá que así sea, y bueno, decirle, eh, a la gente involucrada, yo a mí no me tocó estar, pero, en este caso de Fibadavia, a los chicos, ya ha habido alguno golpeado, la verdad que no sé, decirle que este club está dolido, por lo que me ha tocado encontrar a mí, seguro que ellos también, eh, y que ojalá los dos, eh, los dos presidentes, que los conozco a los dos, tanto Fibadavia y, y acá de Averastain, eh, puedan seguir, eh, con fuerzas, llevando su equipo adelante, con su cuerpo también, con sus jugadores, y que la próxima vez que Fibadavia, de Averastain, eh, sean noticias, ojalá que sea por, por cosas mejores. Yo tengo fe que va a ser así, esto tiene que ser una experiencia, eh, para no volver a repetir, en ninguna institución. Así que muchas gracias a ustedes, por, por siempre seguirnos, y, y bueno, un abrazo grande. Hasta luego, Rubén, un abrazo. Bueno, la palabra de Rubén Ceballos, técnico de Averastain, hablando un poquito de todo, y me parece fantástico.